La forma constante e inevitable en que los humanos nos comunicamos nos hace perder la noción de su complejidad. Porque si bien es imposible no comunicar, lo que es totalmente posible es que no nos comuniquemos de forma consciente, correcta y eficiente. Esto se puede resolver pensando la comunicación como una serie de conocimientos, habilidades y actitudes a desarrollar, una especie de músculo que se debe ejercitar cada día para relacionarnos correctamente con nuestro entorno y entender el mundo que nos rodea. En su forma más básica, una situación comunicativa funciona cuando el emisor tiene la intención de comunicar. Construye un mensaje claro en su composición y codificación. Transmite en un canal adecuado y sin interrupciones. Y el receptor puede decodificar el mensaje e interpretarlo. Eso es en la teoría, pero... ¿Cuántas veces los problemas en tu vida cotidiana se deben a que alguno de estos factores no funciona correctamente? ¿Y en el aula? La comunicación, entendida como una competencia para el siglo XXI, puede definirse como la habilidad para compartir mensajes de forma oral, escrita, paraverbal y no verbal, donde es imprescindible el dominio de la lengua materna, en un contexto de relación con otros. Implica expresar ideas y sentimientos correctamente, y la comprensión de los mensajes y emociones de los demás en diferentes contextos culturales. Al siglo XXI también se le llama la era del conocimiento, donde éste no puede producirse, ordenarse y trascender sin que cada partícula de información sea creada, compartida, evaluada y resignificada desde la comunicación. Para esto se necesita transformar la recepción pasiva de información en una escucha activa, aceptar la multiculturalidad en todos los niveles de nuestra vida, desde la realidad del país, en la apertura que nos permite Internet, hasta en nuestra sala de clases, ejercitar la búsqueda de diferentes contenidos hasta que este ejercicio se convierta en una habilidad llamada alfabetización en información, adecuar nuestros mensajes a los diferentes tipos de audiencias del mundo real y virtual y sacar provecho a la transformación de la comunicación unidireccional, que da paso al EMIREC, la posibilidad de ser emisores y receptores de información al mismo tiempo. Puede que estos conceptos te suenen familiares o muy extraños. La buena noticia es que tu sala de clases es el gimnasio perfecto para ejercitar el músculo de la comunicación siguiendo estas perspectivas. Para esto, lo primero es tener presente la comunicación como una competencia transversal, sin la cual ninguna de las otras competencias puede desarrollarse correctamente. En cada clase, actividad, materia o evaluación, se debe asegurar la oportunidad de comunicar, expresar una opinión, idea o sentimiento, rebatir un argumento o tener que escuchar activamente para producir una retroalimentación. Además de esto, los alumnos requieren de un feedback permanente del profesor. Desde la crítica constructiva hasta la expresión de los aspectos positivos de cada uno. Puedes observar que tus alumnos están aprovechando estas oportunidades y entendiendo tu retroalimentación cuando se muestran abiertos y confiados a expresar sus puntos de vista, escuchan a los otros y flexibilizan sus opiniones en base a lo que escuchan. Generan discursos orales y escritos con variedad de palabras, coordinando el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, utilizando diversas plataformas y generando diversos productos. Se dan un momento para pensar antes de expresarse. No interrumpen, esperan su turno y escuchan sin impacientarse. Hacen contacto visual cuando hablan y cuando escuchan. Entienden la importancia de los medios de comunicación y se informan a través de ellos. Y por sobre todo, son capaces de entender los subtextos, sentimientos y significados ocultos en los discursos de sus compañeros, sin prejuzgar y enriqueciendo los mensajes que reciben. Ante cualquier situación comunicativa, debemos entender que las personas somos seres muy emocionales y tenemos que ser conscientes de que las propias opiniones, prejuicios, ideas y creencias determinan que podamos entender bien un mensaje. ¿Cuánto influyen los problemas personales y las diferencias a la hora de hacer algo tan simple como formar grupos de trabajo? Para eso, como emisores o receptores en la sala de clases, Internet, con nuestras familias o con desconocidos, debemos poner paños fríos a las situaciones en que salen a relucir nuestras diferencias. Para esto, te recomendamos seguir estos seis consejos. Nunca pensar que siempre tenemos la razón, ya que parte de la base de que lo que decimos es absoluto e inamovible, casi nunca es cierto. La seguridad en uno mismo es diferente a la soberbia y comunicar no es imponer. Adecuar nuestro mensaje al canal y viceversa. No es lo mismo expresar un punto de vista por mensaje de WhatsApp que mirándonos a los ojos. El aula es una oportunidad para resolver los conflictos persona a persona. Al momento de hacer observaciones o críticas, hablar sobre lo que hacemos, no sobre lo que somos. No es lo mismo decir lo hiciste muy lento que eres muy lento. Y al recibir una crítica, entenderla como una oportunidad de mejorar y no como un ataque. No acumular emociones negativas sin comunicarlas. Esto puede producir un estallido de hostilidad que te costará controlar. Ser breve, concreto y preciso, evitando las generalizaciones y la no argumentación. Los términos siempre y nunca rara vez son ciertos y tienden a formar etiquetas. Y sobre todo, tener paciencia, cambiar, ajustar y mejorar la comunicación como el desarrollo de cualquier habilidad es un trabajo del día a día y toma su tiempo. La comunicación es, en sí misma, un acto de creación de comunidad donde sus miembros comparten símbolos, maneras de pensar, sentir y actuar. Además, comunicarse es también entender al otro, ponernos en diferentes perspectivas, interpretar estados de ánimo y posibles opiniones. O sea, la comunicación es un ejercicio de conocer y de establecer una comunidad de comprensión. ¿Y qué mejor sitio para crear comunidad que la sala de clases? Es una oportunidad y a la vez un gran desafío. Que las personas que conviven contigo día a día, posiblemente con diferentes nacionalidades, contextos, talentos e historias de vida, se comuniquen entre sí y construyan juntas su aprendizaje. ¡Faz! 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 Gracias por ver el video.